¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues el adeguado! ¡Sí! ¡No lo bajamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Vamos! ¡Una! ¡Venga! ¡Bien! ¡Aroba! ¡Aroba! ¡Bien! ¡Uy! ¿Se ha sido fácil? ¡Vamos a dar vuelta! ¡Vamos a dar vuelta! ¡Vamos a dar vuelta! ¡Vamos a dar vuelta! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahora! ¡No! ¡Venga, tenéis! ¡Venga, tenéis! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Venga, bolina! ¡Venga, tenéis la última! ¡Está muy mal! ¡Ey! Ponenla aquí, amén! ¡Branchi! ¡Venga, tenéis la última! ¡Venga, tenéis! ¡Venga, tenéis! Ater skincare más. ¡Ey! 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 ¡Debería que hay! ¡Ey! 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 ¡Fly! ¡Ey! ¡Vamos a dar vuelta! No hay otra parte. Yo tengo una pata ahí ya. Esa es la pata ahí ya. No, 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 no. Eso es la pata ahí ya. Ya está. Joder, mirá la mitad ahí. No, no, no. No, no. ¿Qué está aquí? Está aquí, está aquí. No es lo que está haciendo. ¡Eh, un buen par! 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 ¡Hora! ¡Eso sí, ese sí! ¡Uh, uh! ¡Ahí está, eso, pero para la portería! ¡Gracias! 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 ¡Dejar que vaya al centro! ¡Dejar que vaya al centro! ¡Y otra vez empezad desde abajo! ¡Gracias! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Si estás en contra, si te quedes! ¡Venga! ¡Una! ¡Adiós! ¡Oye! ¿Por qué no nos vamos moviendo a los otros? ¡Sí, por los otros! ¡Anda, sí! ¡Venga! ¡Irene! ¡Muere! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso es malísimo!